La orquídea de la alianza con Rorinca. Es una alianza muy interesante. Quiero dar los agradecimientos al padre Ortiz, que fue mi mentor y quien me enseñó gran parte de lo que sé. Si vemos el mundo, en la época de diciembre, enero y febrero, toda la parte norte se encuentra prácticamente nevada. En los meses de julio, julio y agosto, toda la parte del sur se encuentra nevada. En cambio, en la parte en Colombia, que estamos sobre el trópico, siempre estaremos totalmente verdes. Nunca habrá estaciones de este tipo y las orquídea del complot con Rorinca son todas de esta área. Tienen desde el sur de México hasta el norte del Perú, principalmente, aunque hay algunas especies también en la parte brasilera, sobre todo en la parte norte de Brasil. Estamos todo el año, como ven, para tener clima de este. Las orquídeas de la alianza con Rorinca, se decía que tienen carencia de pseudovulvos, pero resulta que si uno mira a la derecha una de las abanicos que tiene esta serie de plantas y desbarata la parte central del abanico, encuentra que tiene un pequeño bulbito, es un bulbito de unos 3 o 4 milímetros por 2 milímetros, es un bulbito muy pequeño. No lo vemos nunca porque siempre las plantas, pero nunca las vamos a desbaratar estando así vivas. Esto es desbaratando una parte ya seca de uno de los abanicos secos de una judella y miren cómo se encuentra en esta parte el bulbito. He desbaratado algunos otros en quefertenias y también se encuentra un pequeño bulbito en esta área. Son plantas en abanico, es decir, van una hacia un lado y otra hacia otro formando un pequeño abanico. La inflorescencia generalmente es axilar, sale sobre las axilas y es uniflora. Cada abanico no da sino una sola flor. Es muy raro que aparezcan, aunque pueden aparecer, es muy raro que aparezcan en el mismo abanico, aparezcan dos flores. Tiene cuatro políneos normalmente. Estos otros políneos son desiguales, hay unos más grandes que otros y son estipitados y con visidio. El estipite es supremamente corto. Pertenece a la familia de las orquidáceas, a la subfamilia de la bandoidae, a la alianza chondrorinca, a la subtribu zigopetalina y su hábitat es en bosques muy húmedos, generalmente de 600 a 2.300 metros de altura. Las más altas generalmente son algunas de las kefristenias. Hablaremos más adelante cuando las veamos y diremos cuáles son las que están a más altura. Pero la mayoría de las orquídeas se encuentran en toda la zona entre las 600 y los 2.000 metros. Son 15 géneros que los pueden ver a la izquierda. Ya han hecho una cantidad de géneros con el ADN, pero yo no creo mucho en eso. Iremos discutiendo en cada caso lo que vamos viendo. Las akermanias fueron puestas por James Ackerman. Son plantas péndulas con una flor resupinada. La akermanias tiene un ápice truncado y apiculado y el hábitat es de 1.000 a 1.500 metros. Son bastante calentanas. Como pueden ver, ahí está la akermania cornuta, que la llaman ahora Benzingia cornuta. Y tiene un callito pequeño en la parte central. Ahí la pueden volver a ver. Otra de las akermanias, ven el cono truncado y el ápice totalmente apicular. La akermania palore, no tengo orquídeas ni las he visto directamente. Esto es tomado de orquídeas nativas del Ecuador. Lo mismo que la Benzingia gilzi, también de orquídeas del Ecuador. No la hemos visto nunca en exposición, no la tengo, nunca la he visto. Lo mismo que la Benzingia estrada, la Benzingia del Ecuador. Miren muy bien la forma de estas flores para que la comparen ahora con lo que llaman Benzingias en otras flores que son totalmente distintas. Si tenemos la bolia, tiene una columna ancha y la pescatoria tiene una columna angosta. Hoy en día todas las bolias las llaman pescatorias, pero en realidad son, desde el punto de vista taxonómico, completamente distintas. Entonces, vamos a ver las bolias. Las bolias deben de perder al señor Karl Bollé, que era un botánico alemán. Y de ahí sacaron, el señor Reichenbach sacó el nombre de bolia. La más importante de las nuestras es la bolia celestis, que todos la conocemos. Traté de poner esta, que es un color más o menos desabrido, para que vean la belleza de bolias que van pasando a medida que tenemos. La gran mayoría son como esta, son flores muy coloreadas, con un morado azul oscuro, llegan a unos sitios que son sumamente oscuros. Como esta, que es una bolia celestis del amansur. Esta flor fue una de las pocas flores en Colombia que tienen un porcentaje de más de 90 puntos en la escala americana y en la escala colombiana. Son supremamente bellas, es un color muy especial. Pueden ver otras como esta. Los callos, los callos son redondeados, no son demasiado filosos para compararlos con otras de las bolias. Ahí las pueden ver todas, al hacer un corte, vemos que la parte del fondo de la columna tiene unos vellos. La otra bolia importante, la bórea laurensiana, tiene diferentes formas y también cambia mucho de colores. Hay unas con los pétalos más cerrados, otras con los pétalos más abiertos. Hay unas que casi forman una forma prácticamente triangular. Hay otras más abiertas y son más hacia el lado celeste. Son más ceruleas. Los callos ven que tienen un poco, son un poco más filosos. Algunas son inclusive ya un poco más amarillas y son de las más grandes, a las que pueden alcanzar un tamaño más grande. Los callos, como pueden ver, son filosos en la parte posterior, a diferencia de todas las demás. También tienen vellos en la parte posterior. Como pueden ver allí en un corte. Si quieren, ¿por qué no hacemos una cosa y apagan todos los micrófonos para que no tengamos a nadie oyendo a nadie cuando hable alguien cerca de los que están oyendo la conferencia? Les pido el favor de que apaguen los micrófonos, volvemos a aprender en la discusión. Esta es la pescatoria La Lindei. Es una de las más lindas. Es muy bella. Tiene diferentes formas también. Unas más con los pétalos echados hacia atrás. Otros completamente echados hacia atrás todos. Otros completamente hacia adelante. Se van aclarando. Ven que los callos son muy poco notorios. Son prácticamente redondeados apenas. Ven que los callos son muy poquito notorios y van llevando hacia el lado amarillo hasta que llegan prácticamente a las emixantas como esta. Inclusive hay gente que las considera como otra especie. Yo creo que es la misma bolia La Lindei y que ahora simplemente es la variedad de emixantas simplemente porque es santina. La bolia ecuadoriana es una flor del Ecuador, pero nosotros la tenemos también en Colombia, en el sur del país. Cambia muy poco de colores. Los colores son más o menos iguales todos. Unos un poquito más oscuros, un poquito más claros. Inclusive las formas cambian también muy poco. Tenemos esta ólea SP. No ha vuelto a florecer para tratar de darle nombre. Es una ólea muy especial. Las callos ven que son completamente distintos. Son muy regulares. La ólea pulminares es muy bella también. Es mucho más escasa. Son difíciles de ver y difíciles de conseguir. Los callos son intermedios. No son ni muy pronunciados ni muy filosos. Es muy linda. La ólea violácea también es un poco más escasa. Son las más raras de ver. Vemos que los callos también son muy poco pronunciados. Es muy bella. Y entramos a las chauvardias. Las chauvardias fueron puestas por el señor Reichenbach, por el señor Luis Atanas Chauvar. Y por eso le pusieron chauvardia. Las chauvardias, una de las primeras es la surinamensis. Es colombiana también. La pusieron surinamensis por el surinam, cerca a la Guayana del surinam. Y tiene unos callos que son bastante pronunciados, bastante gruesos. Tal vez los más gruesos de todos. Miren los callos ahí, como los pueden ver de cerca. Son casi más que callos, son quillas. Y los pueden ver muy bien formados. Es una orquídea, como pueden ver, comparada con el tamaño de mi dedo, que está detrás, bastante pequeña. Pero son muy bellas. La chauvardia heteroclita es la más conocida. Son muy grandes. Los callos también son un poco grandes, pero son delgados. Son un verdadero callo. No pueden verlos. Y la chauvardia clubi, un poco más pequeña que la heteroclita, también, pero mucho más grande que la surinamensis. Y también es muy bella. Bien, la chauvardiela, puestos por Leslie Garay, y es derivado de chauvardia. Las chauvardielas, en general, las flores son pegadas al medio, al medio de cultivo. Son siempre, se encuentran allí. La más común es esta, que es la pubesensis. Hay varios tonos, varias formas. Depende, unas más amarillas, otras más claras, otras más oscuras. Depende de qué tan grandes sean los puntos. Como pueden ver, son muy bellas, pero siempre están pegadas al medio. La chasmatochila de Fowli Garay es amarilla, totalmente amarilla. Tiene un callito muy pequeño. También son completamente adheridas al medio. La cerrulata de Benedict Christensen es, tal vez, la más grande de todas. Tiene un callo que es supremamente grande, como lo pueden ver allí. Es un callo verdaderamente inmenso. La subcuadrata, que es más pequeña. Como pueden ver todas, definitivamente, las chauvardielas son pegadas al medio de cultivo. Esta es la subcuadrata. Son muy bellas. Esta, tal vez, es la más pequeña de todas. Esta, tal vez, tiene un callito pequeño, bifurcado en la parte central. La chauvardiela tigrina. Tenía una foto, pero nunca la he podido encontrar. Se me perdió y no la he podido encontrar definitivamente. Y esta es de orquídeas tomadas, de orquídeas nativas del Ecuador. Controrrinca quiere decir de controscartílago y rinco es pico. El controscartílago es porque en la parte baja, tiene una parte bastante gruesa. En cambio, el pico es el rostelo que es en forma de pico. Veremos unos datos más adelante. Ven la columna, ven la entera y ven el rostelo. Cuando se cae delantera, generalmente, el polinario se va hacia adelante y queda hacia abajo. Se va, se va y se queda ahí pegado en la punta del rostelo, pero queda mirando hacia abajo, como pueden ver. Y cuando quitamos todo, queda un pico. En realidad, el rostelo es forma de pico, por ahí hay el nombre de rinco es pico. Como lo pueden ver allí. Ahí pueden ver la parte del corte de la flor, como la parte más ventral que se ve, es la parte que recuerda a un cartílago y por eso dicen que es el condrocartílago. Tiene una cavidad estigmática, la podemos ver allí. El ovario. Bien, las condorrinchas ahora las cambiaron y casi todas son euribremas. Como pueden ver, aquí está la Andrea, el padre Ortiz, modificada por Tresler. Tresler fue el que pasó por el nombre de Euribrema. Euribrema, tiene un callo pequeñito, con Roricha Andretta, por el padre Andretta de Ecuador, aunque la planta es colombiana también. Un callo pequeño, mucho más ancho que las otras. Ahí lo pueden ver. La Antoni, también fue encontrada por el padre Pedro Ortiz, descrita por el padre Pedro Ortiz. Y ahora ya no es euribrema, sino equinorrincha. Y pueden ver que son muy parecidas todas. Si nos vamos a la taxonomía, definitivamente todas son condorrinchas. Y no esa cantidad de datos que han dado por un ADN probablemente mal hecho. El callo de la Antoni es un poco más angosto, más largo, más puntudo y termina en varias, como unas sierritas. El condorrinchabicolor es de Costa Rica. Como ven, los van, la Ixofora, tienen nombres completamente distintos todos. Depende del ADN que le cambiaron el nombre y eso me parece que es casi absurdo. Debemos guiarnos definitivamente por la taxonomía. El callo, ven que es un callo corto, ancho, muy ancho, que va de lado a lado. La condorrhinca chocuensis, que la encontré en una, en el Chocó. La pueden ver aquí, es muy bella, es una flor pequeña, tal vez es la más pequeña de todas. Es una flor blanca muy bella. La Endresi de Centroamérica. La condorrhinca ligana que se llama ahora estenotila. Ven los nombres tan supremamente distintos todo, depende de lo que le encontraron, depende con el ADN. Eso es absurdo llamarlas así, se deben seguir llamando condorrinchas, a mi juicio. Con mucha pena con los señores del Garden, del Q Garden y toda esta gente, pero no creo en ellos. Ahí la pueden ver, tiene un callo bifurcado, pequeño. La condorrhincha manzuri, descrita por el padre Ortiz y encontrada por David Manzur. Es muy bella. Desafortunadamente hay muy pocas plantas, que se sepan. La condorrhincha pita, muy bella también. Se encuentra en Colombia, aunque es más de América Central, es más conocida en América Central. Tiene un callo también bifurcado, pequeño, casi que bifurcado atrás. Tiene un par de aletas pequeñas también. Y la condorrhincha reykenbachiana. Esta es la que los señores del ADN le pusieron, benzingia reykenbachiana. Eso no se parece en nada, absolutamente en nada, a una benzingia. De manera que es casi absurdo ponerle semejante nombre. Los callos, como pueden ver atrás, son típicos de una condorrhincha. Algunas como estas, tenemos unos nombres 2SP y una bolés y otra maculata. El contrescape, los contrescapes antes eran condorrinchas, pero después encontraron que la parte que correspondería al cartílago, que la pueden doblar, se puede volver como un bote, así como pueden ver. Y entonces pusieron condorrhincha, oro el pico y condroscafe, porque se puede poner como un bote, como pueden verla en mi mano izquierda. Ven el corte, por eso era que le llamaban condorrhincha, era un corte grueso que parece un cartílago. Y encontramos la Mabilis, esta es tal vez la más común de todas. Son flores que florecen generalmente varias veces. Pueden tener 3, 4 flores, son muy especiales, muy lindas. Entonces, una de las características es que los callos que están en la parte central son muy poco prominentes y van directamente como una estría, como una quilla hacia atrás directamente y llegan hasta puro atrás. Ahí ven los callos en la parte central. Ven el labelo solo, se ven los callos muy poco prominentes y que se dirigen hacia atrás a lo largo de todo el labelo. Ahí lo tenemos, el pico. Otra muy linda es la flaveola. Ese, el labelo es mucho más corto. Es un labelo en forma de flavela, por eso es un hombre. Y ahí lo ven, el labelo, los callos también van hacia atrás, pero no llegan completamente hacia atrás, sino van ligeramente hacia los lados, como pueden ver. Ese es la flaveola. El control café, Chester Tony, es uno de los más fimbriados de todos. El labelo es completamente fimbriado. El callo es central y va hacia los lados, completamente hacia los lados, no llega hasta atrás. Y es definitivamente el más fimbriado de todos. Muchas veces se dobla sobre sí mismo hacia atrás el labelo y nos deja la forma como vemos aquí. Es una de las más comunes también, que es la Chester Tony. Ahí pueden ver el callo que va hacia atrás, pero no llega hasta atrás, sino solamente hacia los lados. Y el pico, que es un poco distinto a todos los demás, pero todos tienen una forma de pico. La escoba ariana, que es la que más fácil se conoce, porque la punta de los callos se paran sobre sí mismos y se proyectan hacia adelante. Y algunos, no solamente muy hacia adelante, sino hacia arriba. La gran mayoría hacia arriba, aunque algunos solamente se quedan hacia adelante, como pueden ver ahí el centro de los callos. Es también muy fimbriado. Pueden ver esos callos que van hacia adelante, ligeramente hacia arriba. Pero hay unos que definitivamente son mucho más hacia arriba. El pico es el más largo de todos, como lo pueden ver allí. El cocleante es lleno de coclea, concha y antosflor, flores en forma de concha. El más importante, el más bello es el cocleante es flageliformes. Es un cocleante grande, de clima bastante caliente y es muy bello. Tiene un callo que es grandísimo, como lo pueden ver, es un callo en forma de herradura, muy bello, muy grande. Pueden verlo allí. Con unas estrías que van hacia atrás. Es muy bello y es colombiano, aunque se encuentra también en Ecuador y se encuentra también en Panamá. La cocleante es aromática. Yo no le he sentido nunca el olor. Se supone que es aromático porque debe oler. Viene desde el sur de México hasta Panamá. No llega a Colombia. Los callos son prominentes, como pueden ver allí, muy bello también. Pero como digo, nunca le he sentido olor. El cocleante es cándida. Cándida es porque sus callos están totalmente expuestos, como pueden ver allí. Por eso le pusieron cándida. Y se encuentra en Venezuela y se encuentra en Panamá. No se ha encontrado en Colombia, pero si está en estos dos países debe haber en Colombia en alguna parte. ¿Cuál es el que se llama Dodsonia Falcata y Dodsonia Zacata? Son de orquídeas nativas del Ecuador y es el único recuerdo a nivel mundial que queda de esta planta. Ese par de dibujos. Destruyeron el bosque donde se encontraban y fue extinto completamente. Solamente se encuentran ese par de dibujos de cómo fue la planta alguna vez. La jovenela de Carlos Joen. Joen era un señor que fue director del barrio de Brasil y director del jardín botánico en Brasil. Fue una persona supremamente importante en Brasil. Fue el que le dio el nombre a la jovenela. Estos dibujos son tomados del libro de orquídeas del Brasil. Esta es la jovenela jertiana. No hay sino esos dibujos. Este de jovenela jertiana está en Jusleyas, en el libro de Jusleyas de Patricia Jardín. Muy bella la flor. Esta es otra jovenela, el Ossie. No está sino ese dibujo en el libro de orquídeas del Ecuador con este otro dibujo. Y entramos a las juzleyas. Las juzleyas son, diríamos, que las reinas del complejo controrrinca. Son las más grandes de las flores, son supremamente vistosas, son espectaculares, son carnosas, son de larga duración, porque es una flor con una gran cantidad de sustancia. Son muy brillantes y tienen una característica de todas ellas que tienen un labelo opaco. Generalmente el labelo opaco se comba ligeramente hacia atrás de manera que queda con la parte más alta hacia arriba. Ocasionalmente se forman como una cuchara. Inclusive en la misma planta pueden aparecer dos flores al tiempo, como veremos más adelante. Esta es una juzleya burti. Bien, la juzleya, tratando de ponerla en orden alfabético, la juzleya apiculata es una de las más bellas. Puede tener varias flores en la misma planta. Es una muy brillante. Tiene esos brillos amarillos que tiene en el centro, son característicos. Dan la vuelta alrededor de la flor y es muy característica la forma de la apiculata. Tiene unos callos pocos centrales en la parte central proyectados hacia adelante. Y me parece que son 10 callos laterales. Ahí los pueden ver en parte lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, señora. Son 10 callos laterales y 3 centrales básicamente. Es muy bella la flor, muy brillante, muy especial. Y la juzleya burti. Y la juzleya burti tiene muchas formas. Inicialmente la juzleya burti era llamada juzleya meleagris. Después la segregaron de la burti. Y eso es importante que lo sepan para una historia que les vamos a contar ahora más adelante. La juzleya burti es muy bella. Tiene también una buena cantidad de callos hacia adelante, pero son solamente hacia adelante, sino hacia arriba. Como pueden ver, tiene también una buena cantidad de callos laterales. Me parece que son 12. Este es una burti de un color extraordinario. Y si vemos la juzleya, aquí las podemos ver de lado. Vemos que los callos son alrededor de 12, las partes centrales. Y vemos una parte muy importante. Es que las aletas laterales de la columna son completamente redondeadas y casi que se juntan adelante con la columna. Pero lo más importante, mírenlo muy bien, son totalmente redondeadas. Esta es una juzleya burti alba, o semi alba, porque en realidad tiene la vela o de color. Esta foto, me mandaron la foto simplemente para darme contentillo, porque me dijeron las orquídeas, que eran varias como pueden ver allí, las mandaron a Ecuador y parece que desaparecieron. Esta planta me la dio el matero y me dijo, yo le mando la flor, pero las flores, jefe mío, se las llevó para Ecuador. De manera que las plantas desaparecieron, es una lástima, pero la tengo simplemente como recuerdo, de que es una juzleya blanca, muy bella. Esto me la mandaron de una foto que venía, tomé la foto de una fotografía en papel. Ahí está la foto, es de muy mala calidad, pero es que no había más. Bien, la juzleya caroli fue la primera especie de orquídea que yo descubrí. Venía del sur del país, cerca a Tumaco, de esa zona. Y es una orquídea que tal vez es la más pequeña de todas. Es muy bella, tiene un labelo que como pueden ver es en rectangular atrás, pero termina en punta, pero no es redondeado tanto como los otros, es más un rectángulo que un rombo. Entonces pueden ver esta juzleya, la caroli, el padre la puso caroli en honor mío por Carlos. Es muy bella. Los callos se proyectan también, tiene prácticamente seis callos, siete callos echados directamente hacia adelante y unos pocos hacia arriba. Bueno, esta juzleya caroli, hay una juzleya que figura que no existe absolutamente ningún recuerdo de nada porque en el bombardeo de Berlín desapareció completamente, que se llama juzleya, se me fue en esta palabra, juzleya minox o una cosa así, que eventualmente podría ser la caroli, pero que no queda sino una descripción vaga de cómo era la flor y de dónde era, que es una zona cercana a Tumaco también. De manera que podría ser la misma, la caroli, pero desapareció totalmente, no queda ningún recuerdo de ella en los restos de la Primera Guerra Mundial, desapareció completamente. La juzleya citrina es una de las más difíciles de cultivar. Es del Chocó, es de una zona supremamente húmeda, entonces darle la temperatura y la humedad sin que se pudra en un invernadero es muy difícil. En Bogotá prácticamente es imposible, yo lo intenté varias veces, y todas las plantas terminaron muriéndose muy rápido. Creo que en un sitio muy cálido y muy húmedo podría cultivarse. Es muy bella, son muy, muy bellas. Esta juzleya la encontramos en la exposición de orquídeas del agua el año pasado, es de la frontera de la Sámica de Tumbo, una frontera con Venezuela, yo cuando la vi, la estaban vendiendo como una juzleya apiculata, y ven que son totalmente distintas. Inmediatamente pensé que era nueva, la compramos, hicimos la disección de la flor, y con el Dr. Saúl Leda vimos que definitivamente era distinta a todas. Y entonces la pusimos juzleya colombo-venezuelensis, por el área donde viene. La juzleya fasciata, la juzleya fasciata es muy linda, porque pueden ver que, como ven, cada abanico, que hay varios abanicos, cada uno tiene su flor, vienen todas de un abanico distinto. Tal vez las dos de la izquierda vengan de un mismo abanico, pero normalmente, bien, siempre un abanico distinto. Es interesante que la juzleya fasciata recuerda los cirtoquilum, que ustedes recuerden que los cirtoquilum hay unos que viene con un rizoma muy largo, entre bulbo y bulbo. Esto le pasa a estas, es porque puede tener unos rizomas de 20 a 25 centímetros entre abanico y abanico. Es muy bella, es muy triangular, muy angosta, la vela es el más angosto de todas. Es muy bello, muy especial. Ahí la pueden ver. Bien, y entramos a una juzleya que ha tenido muchos nombres. Esta juzleya, cuando estábamos con el padre Ortiz, él decía que era una urte, probablemente tetraploide, porque era mucho más grande que la urte, pero era muy parecida a la urte. En realidad nunca disecamos una y nunca la vimos como era, y pensábamos que era una urte. Cuando estaba haciendo el libro, al ver la diferencia tan grande, y había una juzleya que se llamaba Grandiflora, que no tenía ningún registro gráfico, entonces llamé al doctor Saúleda, estudiamos cómo era la juzleya Grandiflora, decían que era exactamente igual a la Meleagris, pero en aquella forma la Meleagris y la urte estaban juntas, en aquella época, hacia el año de 1838, y entonces pensábamos que era Grandiflora, y la pusimos Grandiflora, y así figura en el libro número 3, como juzleya Grandiflora. Esta juzleya la tuve, viene en la familia desde niño, yo jugaba cuando era niño con ella, mis padres y unos tíos que tiraron una finca en Sasaima, hicieron una pequeña piscinita, y recuerdo que la planta de Esterinza ya estaba al lado de la juzleya, y yo jugaba con ellas, en una piscinita que me hicieron para mí, que era una piscinita de 30 centímetros de fondo, entonces yo jugaba con ella, y decía, en aquella época la llamaban Meleagris, también en la familia, mi padre y mi tío creían que eran Meleagris, pero ellos no eran orquidiólogos, ellos le jalaban más a ellas. Entonces, esta juzleya Grandiflora tuvo varios premios, y la pusimos en uno de los premios que tuvo, la pusimos Cristina, era el clon Cristina. En realidad, esta planta que permaneció en la familia durante tantos años, yo le había dado una a San José Fernando Londoño, tenía una planta para Mansur, tenía otras que se murieron todas, un día se murieron todas prácticamente el mismo mes, y creímos que habían desaparecido. Sin embargo, yo tenía otra que era una pequeñita, que ya se acababa hace tiempos, yo creí que se había muerto también, y hace dos meses aproximadamente, la encontré florecida en el jardín. Había tenido varios abanicos, que ninguno de esos abanicos floreció, hasta ahí llegó a este tamaño, y vi que era la misma famosa Grandiflora. Entonces, dije, no, esto es una obleya, le hicimos la disección, y encontramos esta imagen, que podemos ver acá, que es completamente distinta a todo. Vean las aletas como son totalmente distintas. Las aletas de la columna son distintas a todas. El doctor Sablea estudió todo con muchísimo cuidado, y llegó a la conclusión de que tampoco era Grandiflora, que era Grandiflora prácticamente, la descripción no fue muy legal que digamos, y prácticamente no existe, y que debe llamarse es Juleya Cristina. Entonces, la pusimos Juleya Cristina, por el nombre que tenía antes, que era Juleya inicialmente Urti, y después Grandiflora, Clon Cristina. Entonces, la pusimos Cristina, y con este nombre ya seguirá funcionando. Esta flor que ustedes ven, yo la corté, la corté como pueden ver, los pétalos arrancados completamente, pero dejé la columna y el labelo pegados, los hice, la disección la hice por computador, para poderlos separar completamente, y tenemos una semilla muy bella en este momento, ya tiene dos meses, está madurando muy bien para tratar de reproducirla, aunque tengo hijas de la otra Juleya, tengo unas que están ya cercanas a florecer, pero no han florecido. Ahí la pueden ver. Bien, entonces definitivamente se llamará Juleya Cristina, de ahora en adelante. Ahí pueden ver la comparación con otras Juleyas, parecidas, que eran completamente distintas, poniendo las matas al lado, para que quedara a nivel, el tamaño con la diferencia en las otras. Estas son otras de las que murieron ese mismo día, murieron, era una planta que había sacado de la planta madre, y la pueden ver allí, muy especial, esta es otra, y aquí en esta pueden ver, en la flor que hay hacia la izquierda, que en la velo, por ahí es una cuchara, que eso es ocasionalmente, en cualquiera de las Juleyas, puede ver esto. Esta fue la planta, que estaba en la exposición de Manizales, que ganó todos los premios, que podía ganar, menos la miniatura, del resto ganó todo lo que había que competir. Esta es la planta. Bien, la Gustavia es una de las más bellas, es una de las que menos temperatura aguanta, se da muy bien en clima, aquí en Bogotá, en mi invernadero, se da muy bien, florece supremamente bien, son pequeñitas, tiene también una pequeña variedad de colores, debido a que las manchas café son más anchas, son más claras, son más oscuras, y podemos verlas allí, son diferentes formas de la luz de ella. Si pueden ver, en la Juleya Gustavia, en cada una de las puntas de los callos, termina partida en varias, en varias, en varias, como estrellitas, cada una es mucho más, mucho más grande. Las punticas son completamente llenas, y de callos, y los, 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 los polines son iguales a todas las demás. La Juleya Lúcida, se llama así porque es casi transparente, es la que menos sustancia tiene de todas, es muy bella, es pequeña también, la pueden ver allí, tiene dos punticos amarillos en la base del labelo, los callos son todos alargados, muy parecidos todos uno al otro, es muy bella, muy linda. Y volvamos a la Meleagris, la Meleagris fue la Juleya Tipo, fue la primera que descubrieron, la de la izquierda es la Meleagris, la derecha es, la de la izquierda es una burti, perdón, la de la derecha es una Meleagris, ahí pueden verla, Meleagris, los callos es, ven que el borde de la columna, es completamente redondeado, no tiene nada que ver con la otra que, con la, la crestina, ven que es completamente redondeado, lo mismo que la urti. Otras formas de Meleagris, no tienen manchas, es un poco más estrecho el labelo, y en este ven que también tiene ligeramente en forma de cuchara. Esta fue la Juleya Oculata, también la encontré yo en mi cultivo, apareció en mi cultivo, y al padre Ortiz, con el padre Ortiz la pusimos Oculata, es la primera vez que figuro en la descripción de un orquídeo, fue esta la Juleya Oculata, muy bella, es muy grande, tiene un tamaño bastante grande, tiene una columna que es verdosa, todo esto tiene forma verdosa, se puso Oculata, porque como ven tiene solamente un solo punto, tiene unos puntos amarillos también en la parte central, y tiene unos callos que van hacia atrás, como pueden ver en la parte baja, en la, donde están los callos que van hacia abajo, salen unos detrás, ninguno trajo. El agua lisi, de una forma, algunos son mucho mejores, de cada esa cuela, pues encontramos muchos cuelicis, de mucha mejor calidad, algunos, los pétalos se doblan a sí mismos, y sus sépalos, y no se ven tan lindas, como esta, muy caliente, y como ven los pétalos son un poco distintos, son más estrellados, son más angostos, más largos, pero es muy, muy especial. Y algunas, con ellas SP, como estas, algunas, Kefrestenias, Kefrestenias fue, por el cultivador que se llamaba, Kefresten, que fue un cultivador, y por esto, Reichenbach la puso Kefrestenia, y después fue cambiado, revisado el nombre, por Herlen, de Chris Seeger. Esta, es la Kefrestenia Andretta, que es amarilla, muy bella, esta es la Bismarcky, tiene unos callos en forma de mariposa, muy peludos, y hay varias formas de blancas, esta es la cándida, miren la diferencia, porque la vean diferencia con otras que vamos a ver más adelante, miren el lavelo, también en forma de mariposa, es casi transparente, como pueden ver, la parte lateral del lavelo, los callos muy bellos, chocuensis, típico del chocó, tiene unas flores estrechas, con un lavelo, bastante alargado, un callo muy pequeño en el lavelo, en la base del lavelo, ahí lo pueden ver, un callo completamente truncado, pequeño, la costarricense, que a pesar de estar en Costa Rica, también la tenemos en Colombia, un callo muy bello, la escala erensis, de Perú, Ecuador y sur de Colombia, ahí lo pueden ver, la elegans, muy muy bella, es amarilla, produce una gran cantidad de flores, cuando está florecida puede llegar a tener 20, 30, 40, 50 flores, es una de las más prolíficas en flores, tiene un callo muy especial, como lo pueden ver ahí, ahora la compararemos con otra, que es la nisenie, que es muy muy parecida, solamente se diferencia por el callo, este es el callo de la elegans, la excéntrica, le dicen excéntrica por la forma del callo, pueden ver el callo en el centro, la expansa, porque el labelo es expandido bastante grande, uno la ve así, parece que no fuera muy grande el labelo, pero si lo mira desde debajo, ve que es un labelo inmenso, comparado con el tamaño de la flor, por eso le dicen expansa, tiene unos callos muy bellos, dobles, la gema, que como su nombre indica, es una gema, es muy parecida a otra que vamos a ver, que se llama urabaensis, ahora vamos a ver las diferencias, pero es muy muy parecida, tiene dos diferencias especiales, que ahora nos vemos cuando veamos la otra, esta es una flor resupinada, como pueden ver, el callo, el callo tiene esa forma, otra vista del callo, he visto desde casi de frente, la gramínea, la gramínea es la que he visto, a menos altura, yo encontré unas en la belleza santandera, a los 2.600 metros, es bastante frío ya, es un clima ya frío, esta es la gramínea, varía mucho también en forma de las flores, hay unas más oscuras, como esta de José Fernando Londoño, tienen una forma muchísimo más oscura, hay albinas también, el callo es típico, el callo como pueden ver, es muy parecido en ambas, tanto en colores, en los colores, esta es la Jarae, de Bení y Cristensón, que se encuentra en el sur del país, Ecuador y Perú, es muy bella, es el labelo hendido, en la parte central, como lo pueden ver, con un callo atrás, muy prominente, muy amplio y muy grande, veanlo ahí está, muy especial es la Jarae, y esta es otra, que se llama Kefrestenia láctea, vean que es distinta a la anterior, en la forma de las fibras, no son fibriadas, pero la forma de las irregularidades, que tiene el labelo, en la parte periférica, pueden ver que es muy bella también, también transparente, el callo también recuerda una mariposa, pero vean que es distinto, es mucho menos abierto, que el de la láctea, la verdad, que es la primera, que es el Morsec, no recuerdo el nombre, esta es la Laminata, esta tiene uno de los callos más lindos de todos, es una pura mariposita, el callo como pueden ver, es muy bella, la Le Mani, esa no le tengo fotos del callo, la Mistasida, es una muy bella, que el labelo es muy fimbriado, como pueden ver, y el callo forma casi como una herradura, hacia arriba, aunque es una herradura anchísima, vista de frente así parece una herradura, pero vista desde arriba es mucho más ancha, miren, es mucho más ancha, es muy bella, la Mistasina también florece mucho, y aquí está la Niseni, que fue descubierta por el Padre Ortiz, por la Andrea Niseni, pero fue clasificada por el Padre Ortiz, veanla aquí, que es muy parecida a la anterior, vean que el callo es completamente distinto, entonces veamos las dos, la Niseni a la izquierda, y la Legans a la derecha, vean que la flor es muy parecida, recuerda mucho la una a la otra, pero los callos sí son definitivamente distintos, tanto la Legans como la Niseni, el color se ve un poco más verde, la Legans, pero es cuestión de color, hay Legans también completamente amarillas, la Ocelata, tiene un callo, que ven que es hendido en la parte central, hay una que es igualita a la Ocelata, pero que el callo es hacia arriba, y no tenemos nombre de esta otra, esperando que florezca también para clasificarla, porque definitivamente es distinto, vean que el callo es hendido en la parte central, ahí tiene la columna con el callo, totalmente hendido, un callo bien prominente, la Oscari, también descubierta por el Padre Ortiz, o clasificada por el Padre Ortiz mejor, el callo, muy especial también, recuerda a los otros, pero son totalmente distintos todos, la Parvilauris, que es una de las más pequeñas, de ahí su nombre, tiene un callo mucho menos prominente, pero hay muchos colores, es de las que más varían la cantidad de colores que hay, pueden variar diferentes formas, desde el amarillo hasta totalmente albino, la Perlonga, es muy delgadita, con un labelo bastante amplio, un callo pequeñito, al fondo lo pueden ver, es pequeño, pero es más o menos prominente, como pueden ver, la Pseudo Pelita, que es interesante, porque se supone que si hay Pseudo Pelita, es porque hay Pelita, y esta antes yo la llamaba Pelita, pero después de ver el libro de Patricia Jardín, y hablar con ella, definitivamente la Pelita parece que no existe, entonces se quedó Pseudo Pelita, esta que creíamos que era la Pelita, también tiene un callo prominente, en forma de mariposa, peludo, la que tenía Puchela, muy bella, con un callo muy prominente, y la forma de la orquídea, y el color de la orquídea es muy llamativo, entonces también varias flores, con un callo bastante grande, la Sanguinolenta, con un callo también en forma de mariposa, muy bello, la Stevensoni, que se parece a la Perlonga, solamente que es más amarillo, el callo, no es redondo completamente, sino es ligeramente puntiagudo, el labelo, con un callo también pequeño, la Tagaseli, que se confunde muchísimo, con la Taurina, ya que son muy parecidas, una pequeña diferencia, solamente en el callo, tal vez en el tamaño de la flor, que la Tagaseli, es ligeramente más grande, que la Taurina, miren el callo, y miren la Taurina, la Taurina, el callo es más ancho, recuerda la cabeza de una vaca, por eso le dicen Taurina, los cuernos, y entonces, esta es la forma, bien, la Tolimensis, se supone que es del Tolima, aunque está prácticamente en todo el país, es muy bella, diferentes, una más oscura, otra más claras, es verdaderamente muy especial, tiene un callo, que recuerda una silla de montar, muy bello, muy grande, muy prominente, la Trulata, que vista de frente, parece como un japonesito, mirenlo ahí, puro de frente, ver la base de la columna, parece un japonesito sonriendo, mirenlo ahí está, tiene un callo muy prominente, muy largo, y esta es la Urabaensis, que es muy parecida a la gema, inclusive el callo es muy parecido, pero florece al revés, es una flor no resupinada, ahí la pueden ver, como está, como está normalmente en la planta, sale al revés, si la enderezamos, queda prácticamente como una gema, pero el callo sí, definitivamente es un poco distinto al de la gema, este es bifurcado, y más angosto, el de la gema es menos bifurcado, menos profunda la laceración que tiene, la bifurcación, y más ancho, ahí lo pueden ver con detalle, vilenae, y esta es la que le digo, que no tenemos el nombre, es muy parecida, como pueden ver, a la trulata, pero miren que el callo es totalmente, tiene la parte central del callo, es hacia afuera, y no hacia adentro como la anterior, y entramos a la otra, las pescatorias, que ahora se supone que todas las bolgas son pescatorias, pero esta es la verdadera de las pescatorias, esta es la pescatoria serina, que la compartimos en el Chocó, Panamá, hasta Costa Rica, es muy bella, tal vez es la más linda de las pescatorias, es muy bella, difícil de cultivar, requiere mucha humedad, el clima más o menos caliente, unos callos supremamente bellos, y es un color, como su nombre indica, parece cera, muy bella, la coronaria, muy bella, diferentes formas, tienen ellas, el labelo es bastante peludo, unos pelos muy gruesos, diferentes formas, los callos unos y otros, hay albas también, la dayana, muy parecida a la anterior, pero sin fibrias, no tiene ninguna fibra en el labelo, ligeras, irregularidades nomás, los callos muy poco prominentes, y la clavochoro, la clavochoro, es la más común, hay varias formas de clavochoro, como pueden verlas allí, son las tres formas clásicas, una completamente redonda, una de la izquierda estrellada, y otra semi estrellada, como la de la derecha, son muy bellas, son las tres formas clásicas de ellas, tiene también, no son pelos, sino como unas mamelas, alrededor del rayo, llena, muy abundantes, muy grandes, ahí pueden verlas, diferentes formas, diferentes colores, albinas también, otras mucho más oscuras, generalmente estas más oscuras tienen esa forma, no, las que tienen las puntas oscuras, normalmente son de esta forma, la forma estrellada, algunas semialbas, ven las mamelas que tiene ahí, no, son pelos, son mamelas lo que tiene ahí, muchos colores, alba, y entramos a la lamelosa, la lamelosa desafortunadamente, con alguna frecuencia, sus flores, y eso es de toda la mata, cuando ustedes la vayan a comprar, traten de que no tenga las flores así, porque no se ve tan linda, esas flores son todas, los pétalos echados, y los secos echados hacia atrás, y lo lindo es que sean así, la planta definitivamente, o es de la una manera, o es de la otra forma, no es que las flores, se vuelvan así, después de que estén, o es la una, o es la otra, entonces, son las dos variedades, que existen de ella, es muy bella, los pétalos, los callos, son bastante prominentes, y esta es la alemaní, que es una de las que más colores tiene, en formas, y las formas, también varían poco las formas, pero, es bellísima la cantidad, la velo, es con estos, no son pelos, porque son muy gruesos, pero tampoco son mamelas, es un intermedio, y es bastante grueso, todos son muy bellos, varían mucho los colores, es probablemente la que más cambia de colores, también cambia un poco de forma, pero sobre todo, los colores son, verdaderamente especiales, algunas son completamente rosadas, como ven esta, o esta otra, ven los callos, poco prominentes, también existen albas, otros colores un poco más oscuros, morados más oscuros, algunos casi lleno el color, muy especiales, como esta, esta no me ha vuelto a florecer, pero ahí está la matica, espero que vuelva a florecer, siempre ha dado sus recitas cuando florece, y esta es la walisi, es muy bella, recuerda mucho la clavochoron, pero como ven, no tiene mamelas, son muy poco prominentes, y entramos en las estenias, estenias quiere decir, porque el labelo es estrecho, eso quiere decir estenos, estrecho, y ahí le pusieron estenia por eso, esta es la estenia aurorae, del sur de Colombia, Ecuador y norte del Perú, ahí la pueden ver, que el labelo es bien angosto, los políneos también, cuatro políneos, como todas, y es bien puntudo, bien estrecho el labelo, como pueden ver, al cortarlo se ve así, unos callos prominentes, en el centro, este les tenía Bismarck, Bismarck, del Ecuador y de Perú, el callo es muy prominente, al abrirlo, con esas pinzas lo estamos abriendo, para poder ver el callo, que es inmenso y muy prominente, este les tenía pálida, que es una de las nuestras, pálida por su color, generalmente es pálida, así como lo pueden ver, también es delgado, y esta otra que es la Uribe, y esta otra la encontré yo en el sur, la acogimos cerca al, cerca al Santuario de las Lajas, en el sur, y también la compartimos, parece que con Perú, no sé si en Ecuador, es muy bella, muy especial también, el Padre Ortiz la describió, muy, muy bella, también tiene un callito, mucho menos prominente, que el de las otras, pero ahí está, y entramos a las Barcibircelas, las Barcibircelas, por Warzevici, el doctor Warzevici, un orquidiólogo importantísimo, y esta es la, Barcibircela amazónica, por Reichenberg y Warzevici, y después la modificó, Schultes y Garay, la revisó en Schultes y Garay, esta es la amazónica, es la más grande de todas, es muy bella, la utilizan muchísimo, para ser híbridos, en esta charla, no mostraremos híbridos, sino los naturales, esta es la amazónica, diferentes formas de la amazónica, muy bellas, tiene un labelo, prominente, esta es la discolor, ¿por qué la llaman discolor? porque cambia de color, cuando vi esta, era azul, y dije, la fotografío por la tarde, cuando vuelve al hospital, y me fui, cuando volví, estaba de este color, y dije, qué lástima, no la pude ver, una fotografía, y era este el color, con un labelo, muy, con un labelo morado, completamente, perdón, rosado, completamente oscuro, y un, un callo amarillo, estas, muchas de ellas, tienen el callo grisoso, no es tan bello como este, entonces, me tocó volver, esperar a que floreciera, para poder verle el color que es, este es el color natural, y una cosa que encontré, es que entre la planta, sea más pequeña, más rápido, cambia de color, entre más grande, la planta sea más vieja, más, más lento, es el cambio de color, durar varios días, antes de cambiar de color, el rosado, eso lo noté, en las plantas que tengo, las muy jóvenes, flores, se vuelven inmediatamente, eh, rosadas, el callo amarillo, bien, si usted la lobata, es la más, digamos, menos llamativa, de todas, muy bella, también tiene un callo, muy especial, ven el callo, la forma, para diferenciarlo, de la otra, que va bien enseguida, que es un poco distinto, que es la ionoleuca, el callo, como pueden ver, de la ionoleuca, es mucho más curvo, es menos plano, pero la parte del frente, el callo es muy parecida, entonces hay que diferenciarlas, la ionoleuca, el callo es curvo, se encurva, se encoca, y en cambio, la otra es muchísimo más plana, la flor es más vistosa, también la ionoleuca, que la lobata, pero son muy parecidas, y esta es la marginata, esta es la marginata, esta es una forma amarilla, de la marginata, de José Fernando Londoño, que es muy bella, normalmente, los callos, son muy parecidos, en todas, pero el labelo, definitivamente, es distinto, miren, muchas formas, de marginata, cambia mucho de forma, y de color, de una a la otra, pero el callo, es muy parecido, ahí al fondo, pueden ver el callo, los colores, sí son relativamente distintos, pero el callo, es muy parecido, en todas, es básicamente, similar, vista de lado, tiene unos pétalos, que se van hacia atrás, y por eso, se ven así, en esa forma, los sépanos, perdón, dije pétalos, son los sépanos, ventrales, los que se van hacia atrás, los pétalos, los pueden ver allí, ven que el callo, es muy similar, en todas, pero los colores, sí, definitivamente, varían de uno a otro, los colores, son muy bellos, en las formas casi blancas, y esta es la marisa, muy bella, muy especial, y entramos a los hibrios, ya para terminar, los hibrios naturales, si juntamos una bolia celestis, con una pescatoria alemaní, nos encontramos con esto, esta parece muy feita, no es ninguna maravilla, es una pescato bolea, la iriana se llama, pero mire lo que puede pasar, también, mucho mejor formada, mucho más bella, mucho mejor, pero todavía mucho mejor, como esta, y todavía muchísimo mejor, como esta, verdaderamente espectacular, ven que el, si vemos la columna, la columna es más ensanchada, que en las normales, si miramos aquí en las otras, vemos las columnas, que son más angostas, en la pescatoria, más anchas en la otra, y vemos como, como este es un intermedio, quedan intermedias, la columna, como las pueden ver, son por, intermedia entre la una, y la otra, son un poco más anchas, bien, otro hilo natural, es entre esta pescatoria, clavo, choron y pescatoria, coronaria, y miren lo que nos puede dar, una belleza en realidad, esta pescatoria, con esta bolea, nos puede dar, esta belleza, coronaria, con, la melosa, y miren lo que da, muy bellas, bueno, eso era lo que tenía para contarles, muchas gracias.